Amigos, bienvenidos a este jueves 16 de mayo del año 2024. Bienvenidos a este lugar en el estudio de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial. Aquí, en el Paralelo 35, es donde pretendemos casi siempre entender este nuevo desorden mundial. Hoy, doblemente, acompañé con una mirada corta, tratando de resumir los conceptos, porque sabemos que puede pasar algo que es contraproducente para el oyente, o el espectador en este caso, para los que lo siguen en video. Muchas veces se hacen análisis bastante sesudos y bastante extensos, que demoran hace dos o tres semanas, sobre eventos, pero al segundo programa, donde ya se abarca ese tema, o se quiere abarcar ese tema desde algún aspecto un poco más profundo, la realidad cambió. Estamos viviendo en ese mundo. También es cierto que hay una visión periodística sobre el planeta y sobre lo que está sucediendo en el planeta, porque el intermediario entre ustedes y la realidad son los periodistas. No, 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 eso es así desde hace mucho tiempo, muchos siglos, bajo una moralidad o bajo otra. Cuando la realidad de la que estamos hablando tiene que ver con conflictos, con la forma de no entenderse entre los humanos, la cosa se complica bastante, porque allí tenemos que empezar a analizar lo que está sucediendo desde varios puntos de vista. La primera tendencia es decir, bueno, qué es lo que está pasando sobre el terreno donde se está peleando la gente, o donde se están enfrentando los estados, o donde se están viendo las caras, las etnias, o las razas, o las tribus, o quienes estén de un lado o de otro. Allí también hay visiones opuestas, hay visiones parciales, algunos dicen que tienen razón, otros dicen que no. En algún momento de la historia de la humanidad, en algún momento de la historia de la ciencia política, alguien mencionó la frase de que la guerra es la consecución de la política por otros medios. En realidad no estaba descubriendo mucho en ese sentido, porque ya se tomaba, se sentía en el ambiente político de la persona que lo dijo, eso como una realidad, servía como una verdad. Es decir, toda la sociedad política con la que convivía esa persona utilizaba la guerra como un instrumento para llegar a un objetivo político. Hay otros que dicen que todas las guerras son, en definitiva, económicas. Así que también ahí tenemos otra capa a la que podemos buscar algún sentido a lo que vemos todos los días. ¿Es todo económico? Los grandes intereses corporativos son los que terminan, en definitiva, marcando las líneas políticas que a su vez utilizan la guerra como instrumento. Bueno, puede ser una lectura bastante coherente, muchos piensan que ese es un camino y que eso explica muchas cosas. Dos presidentes norteamericanos se despidieron en sus discursos haciendo alegatos contra el armamentismo. Perdón. El muy recordado, Iker Sennhauer, en particular habla de una industria armamentista, pero también George Washington. Se llegaba a una pregunta por la cual él no tenía sentido a que los grandes estados o los grandes países o las grandes naciones pudieran tener grandes ejércitos estables, como él lo llamaba. También eso fue una especie de despedida diciendo, me voy de la política y recuerden que este no es el camino. Lamentablemente ninguno de los dos fueron escuchados o la realidad era tan poderosa que esas voces no pudieron tener la fuerza de cambiarla. Como sea hoy, el mundo está en guerra. Siempre estuvo en guerra. Los periodos de exclusiva paz han sido casi nulos, pero cuando decimos en guerra estamos diciendo que la energía política de las sociedades dominantes, de las potencias dominantes, está volcada a conflictos bélicos presentes. Es decir, son sus prioridades. Por lo tanto, ellos se consideran en guerra y por lo tanto nosotros que somos habitantes de este jardín, también lo estamos, nos guste o no. Para colmo de todo esto, para el ciudadano común del mundo, las guerras de hoy no son como las de ayer ni las de anteayer. Está Ricardo acá al lado conmigo, lo voy a presentar, pero siempre lo menciono igual. Ricardo sabe que las guerras tienen muchas formas, él mismo nos ha enseñado sobre eso. Y ha llegado un momento en que la obra global tiene que empezar a utilizar algunos de sus espacios para empezar a manejar estos conceptos y tratar de ir un poco más a fondo de cómo se está manejando lo que llamaríamos hoy el sistema de seguridad del mundo, si es que existe. Cuáles son las líneas, las colectividades, los grupos, los clubes defensivos que se pueden armar, quiénes se consideran adversarios de quiénes. Aquella frase de hipótesis de conflicto sigue vigente, o capaz que sigue demasiado vigente. Hoy lo vamos a tratar de ver con Ricardo Barrosa, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gustavo. Perdón que estuve muy reflexivo. No, no, está perfecto. Coincido con todos tus pensamientos. Buenas tardes. Ahora después voy a saludar al invitado. Por otro lado, los saluditos parroquiales. Ayer ACDE hizo una charla sobre la posibilidad de la paz de Palestina. Muy interesante, muy interesante. Le agradezco la invitación. Mañana el Círculo Cultural Azotea en Punta del Este, en la terraza de Aedo, va a dar escalas de sustentabilidad ambiental, implicancia geopolítica con el profesor Néstor Maceo, viernes 17, hora 15, y un detalle que van a escuchar a lo largo de toda esta entrevista de nuestro invitado, que le doy la bienvenida al capitán de navío Fernando Bacotti, que nos conocemos desde el año 84, 85, y de repente les puede llamar la atención que no lo voy a tutear, pese a que nos conocemos, jugamos al fútbol y tuvimos algunas, compartimos un montón de vivencias juntas, buenas y malas. ¿Por qué no lo voy a tutear? La gente no conoce el ambiente militar. Y en el ambiente militar, nosotros, si bien los dos tenemos la misma jerarquía, el retiro, como lo dije más de una vez acá, hubo un ministro de defensa que decía que tomando mate, teniendo buena salud y no dando órdenes, llegábamos todos a coronel, lo cual lo ratifico. Pero nuestros grados son administrativos. Por suerte no hacemos hechos de guerra para poder tener las jerarquías, no suceden esas cosas, excepcionalmente algunos sí, pero el respeto se gana a través de los años y parte del respeto es el tratarlo con respeto. Y el no tuteo es tratarlo con respeto y porque nos tuteemos no es que seamos más amigos ni que seamos más respetuosos. El respeto es el respeto y la gente en la institución donde uno estuvo 40 años metido, se lo gana, se lo tiene que ganar. La jerarquía es administrativa, el respeto se lo gana. Entonces, bienvenido Capitán Fernando Bacotti a la tarde conducida. Gracias a la idea de Gustavo Calvo es que tenemos este tipo de entrevistas los jueves. Bueno, yo voy a presentar a Fernando Bacotti y yo le lamento a Ricardo, siempre te desilusiono un poco. Yo soy respetuoso porque yo tuteo un poco a la gente y bueno, ¿qué voy a hacerme? Es una costumbre vieja que tengo, pero las cosas de viejo a veces son difíciles de cambiar. Fernando, ya empecé mal. Fernando, Capitán, perdón, Capitán de Navío, buenas tardes. Bienvenido. Quiero leer algunas cosas que explican su presencia acá. Porque la idea es no solo traer acá a algún amigo a tomar algo, sino que tenemos que hablar seriamente de los temas. El Capitán de Navío, retirado, Fernando Bacotti, fue consejero de seguridad de Naciones Unidas para la región Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay y triple frontera, Colombia, Haití, República Dominicana, Guyana, Surinam, Irak, el Líbano, Jordania, Timor Oriental, Venezuela. Fue profesor de la Escuela de Guerra Naval de Uruguay, doctor en Ciencias Políticas, eso ya me implica, ya estoy imaginando dos programas más, pero acá no importa, licenciado en sistemas navales, diplomado de Estado Mayor, diplomado técnico en negociación de CMI. ¿Qué es CMI? CMI es el grupo que se encarga de dar los cursos de negociación dentro de la Universidad de Harvard. Perro. Que está liderado por un uruguayo, dicho sea de paso. Ah, ajá, ajá, muy interesante. Diplomado en operaciones y inteligencia del gobierno de Estados Unidos, bueno, acá pregunto menos. Gerente de seguridad de una empresa, no la voy a mencionar, presidente de ASIS Internacional, miembro de... ¿qué es? Es IFPO, tengo acá, Hispanoamérica Board, es una oficina... Es la International Foundation for Protection Officers, es un colectivo de seguridad de profesionales. Perfecto, no la conocía en particular a esta. Y consultor de seguridad de programas mundiales de alimentos, perdón, de las Naciones Unidas. Todo eso hace que usted haya hecho un largo periplo y, bueno, ya me impresionó, ya lo dejo de tutear porque ya me impresionó con todo esto. Pero la idea es acercarnos a los conceptos de seguridad a nivel mundial, la idea es mapear de alguna manera esos conceptos con alguien que esté en el tema y empezar a aterrizar para empezar a aprender sobre muchas de esas áreas. Porque en nuestro concepto Uruguay, ni los uruguayos tenemos, no digo formación para hacer esas cosas, ni siquiera tenemos formación para entenderlas. Y, bueno, nos gusta hacer bastantes disruptivos. Así que, bienvenido a La Hora Global. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho, le agradezco mucho al Capitán Barbosa también, con quien él lo ha dicho, nos unen unas historias en común que tenemos en el pasado muy ricas. Hemos vivido la vida de manera muy intensa y a nuestra manera. Mira, en realidad yo siempre que he tenido la oportunidad a lo largo de estos últimos 20 y pico de años, estando por el extranjero y presentándome en varios lugares, que he tenido la suerte de poder hablar y dar conferencias, no solamente trabajo en el terreno como los he hecho, siempre empiezo diciendo que soy capitán de navío de la Armada Nacional de Uruguay. formado en la Escuela Naval, y es el orgullo máximo que tengo, porque si no hubiera pasado por la Escuela Naval, nada de lo demás hubiera ocurrido. Entonces, para mí es un gran orgullo el decir, yo soy un producto de la Escuela Naval. Después pasaron cosas, es verdad, pero soy un producto de la Escuela Naval, de lo cual me siento orgulloso, así, genuinamente. Es bueno ver esa percepción. Si a usted le parece, hacemos en muy pocos minutos, acercarnos la idea de seguridad a nivel global. Nosotros tenemos el concepto de que hay distintos niveles de poderío militar, de forma global, ¿no? Entre los países, hay claramente una mesa chica muy poderosa, formada por un grupo limitado de países, que está desde hace muchísimo tiempo ya demasiado lejos para ser alcanzado. Así que nos da una cierta, dentro de la preocupación, una cierta estabilidad emocional, en el sentido de decir que de ahí va a salir el ganador, y no hay otro ganador tapado o escondido, salvo que pasen algunas cosas muy extrañas, digamos. Pero tendemos a pensar que la gente piensa en Estados Unidos, piensa en Rusia, piensa en China, quizás ahí en un segundo nivel se esté pensando en India, Israel, y algunos países europeos como Francia o Alemania que mantienen un nivel tecnológico muy interesante. Pero la seguridad mundial existe como tal o como concepto, o en realidad lo que tenemos siempre son seguridades provistas por potencias a grupos regionales que dominan, y esas seguridades son las que van de alguna manera atemperando los ánimos cuando hay un conflicto, asegurando a veces una no intervención de algunos, y protegiendo a algunos países menos poderosos. Quería tirar alguna frase de este tipo para que usted arranque desde cero, somos sus alumnos, es decir, ni idea. A ver, ¿cómo llegamos a un concepto que los urbayos podemos entender? Bueno, es sumamente interesante el planteamiento y el abordaje también tendría que ser un abordaje global, global, porque la seguridad hoy por hoy es un tema transversal al planeta. Nosotros estamos hablando acá y en el Medio Oriente están pasando cosas, hay ataques, hay bombardeos, la guerra de Rusia y Ucrania continúa, hay 6 países de los 9 que tienen armas nucleares que están tecnificándose, que están mejorando la tecnología, que están tratando de fortalecerse en cuanto al poder nuclear. India sigue manejando su armada para hacerla cada vez más poderosa, debido a que el 93% de su tráfico comercial lo maneja a nivel marítimo. China está consolidando su alianza con Rusia, lo estamos viendo en las noticias. Sin embargo, ayer quisieron matar al primer ministro de Slovakia, por ejemplo. Entonces cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de conceptos muy grandes, muy amplios. Yo pienso igual que vos que hay muchos círculos de seguridad y gracias a que tenemos organizaciones como las Naciones Unidas, que es muy criticada, Naciones Unidas es muy criticada desde varios ángulos. Ayer casualmente yo intervino en un programa que se emitió desde México, en donde me hacían unas preguntas y estábamos hablando de estos temas. Yo decía, ¿Naciones Unidas si no existiera? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque generalmente los que critican a Naciones Unidas en una etapa del planeta y de la historia en la que estamos muy ideologizados y muy radicalizados, en donde ya nosotros estamos acá, sentados en esta mesa muy tranquilos, pero del otro lado del planeta se habla en términos de enemigo, el enemigo. Ya no es el país vecino o el país que está en una contienda comercial conmigo o pujando por tener un mejor PBI, no, es mi enemigo. Porque así piensan, en esos términos se está manejando el mundo en el que vivimos hoy, aunque no nos demos cuenta. Entonces Naciones Unidas maneja una cantidad de políticas y en lo que hace particularmente a la diplomacia, hay como una concepción y una doctrina que se llama diplomacia preventiva. La diplomacia preventiva que se practica desde Naciones Unidas ha colaborado a cortar el cable rojo en muchos conflictos a nivel mundial. En otros no ha sido posible, como en el caso de lo que pasó en octubre del año pasado en Israel cuando fue invadido por Hamas. Si bien había señales, Naciones Unidas pienso yo que no estuvo muy activo en ese tema de prevenir. Lo mismo que sucedió cuando estaba por comenzar la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, en donde había señales, había muchas imágenes, en los centros de análisis del planeta veían un desplazamiento de tropas rusas hacia la frontera con Ucrania, y eso en términos militares y en términos estratégicos y diplomáticos, dos más dos son cuatro, están desplazando cientos de miles de tropas, ¿qué va a suceder? ¿Salieron de paseo? No, no, se venía una invasión, allí fracasó la diplomacia preventiva. Yo pienso que se podría haber evitado esa guerra, eso que está aconteciendo hoy se podría haber evitado. Estaba anunciado, y de hecho, en la asamblea de la ONU, en la asamblea de la ONU siguiente, Putin dijo que él no iba a respetar el derecho internacional humanitario y que iba a seguir para adelante con su guerra, porque esta guerra que se está librando ahora es una guerra existencial, para Putin en particular, y su grupo más cercano. Es una cuestión que lo ha tomado como algo que para él representa su legado, el de volver a Rusia lo que tuvo antes. Ahora, abrazar el conflicto con tanta seguridad por algunos líderes, seguridad en el sentido de que, vamos al ejemplo de Putin, o sea, no dudó, como no duda Netanyahu. No estoy diciendo que tengan razón. Lo que estoy diciendo es que las decisiones las toman sin dudar y sin que les tiemble nada en el sentido de que pudiera haber alguna alternativa, pudiera haber algún otro camino. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en mi interpretación o en el análisis que a veces yo hago es porque en realidad esto que vivimos es el final de un proceso. Es decir, Putin no dudó, porque el tema no era de hace 5 minutos, era de hace 8 años, o más, en Ucrania. Entonces, en el momento de febrero del 22, cuando se cruzó la frontera, ya no había mucho más que discutir, aunque el mundo le dijera que sí. Me parece que con Netanyahu pasa un poco lo mismo. Es decir, el tema no es el 7 de octubre o jamás en particular, Israel se dio cuenta de que un Estado palestino era una mala idea, sea con jamás o sea con cualquiera. Ahora, ¿por qué esos procesos malignos, vamos a llamar así, fructifican durante tanto tiempo? Es decir, ahí, las Naciones Unidas no provee no solo diplomacia, sino sistemas de seguridad intermedio que vayan atemperando ánimos, desmilitarizando zonas, no sé, se me ocurre ese tipo de acciones. Para mí sí tiene todos esos defectos que usted ha dicho, quizás porque la razón de ser de las Naciones Unidas no era gobernar el mundo. Bueno, muchos, usted estudió ciencia política, es doctor en ciencia política, algún día antes de morir me espero llegar a un nivel cercano, yo estoy en ese camino, allá lejano lo veo, pero muchos sostienen que las Naciones Unidas tenía la función de ser un gerente que manejara conflictos intermedios y menores en el planeta, que de administrar al planeta y la mesa directiva, digamos, que eran los cinco o seis grandes, dirimían los conflictos más grandes, digamos. Gustavo, cuando nosotros estuvimos en Camboya en la misión de paz, Naciones Unidas hizo cargo del país. Entonces, ese periodo, Naciones Unidas, la experiencia que sacó, nunca más la repitió por los problemas que le ocasionaban administrar un país que lo tenía que organizar políticamente y administrativamente. Entonces, mi pregunta al Capitán Bacotti, o el relato, porque lo hemos hablado muchísimas veces en distintos programas, y que creo que a la gente le va a interesar mucho, todo lo que vos estás planteando, ¿cómo alguien como él, jefe de seguridad, un dispositivo de repente, cuando estaba en el Líbano, cuando estuvo en Timor o cuando estuvo en Irak, ¿cómo hace en la vida cotidiana para tratar de esas grandes líneas políticas que vos estuviste planteando, poderlas llevar a cabo en el terreno, conviviendo con todos los actores y tratando de conducirlos a la solución que pretende Naciones Unidas? O sea, como se dice, the boots on the grounds, o sea, las botas en el terreno ensuciándose y teniendo que a veces que llegar a concesiones que teóricamente no podría uno hacer, pero las tiene que hacer porque o corre riesgo de vida, o corre riesgo de vida a sus compañeros, o corre riesgo de que la misión termine abruptamente. Claro. Después de la tanda nos contesta eso. ¿Le parece? Nosotros nos vamos, amigos, dos minutos, sigan allí, nosotros seguimos acá en el 1170M de vuestro dial y estaremos muy pronto con ustedes con La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Y vos, amigos, seguimos en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí empezando a sacarle la punta al lápiz al tema de seguridad, pero preparando el exprimir a un nuevo amigo que tenemos que, por supuesto, vamos a tratar de que deje la piel acá en los problemas nuestros, pero vamos a lograr aprender esto y lograr transmitirlo y difundirlo. Esa es un poco la idea. Te cuento, perdón. Tuvimos un debate con él en otra radio sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial con armamento autónomo. Las otras radios no existen. No existen. Bien, vamos a esto. Habíamos hecho una pregunta en el sentido de que quizás todos esos efectos de Naciones Unidas eran porque fue creado para ser un buen gerente, no el dueño de la empresa. ¿Algo de eso hay? Así es. Y Naciones Unidas seguramente que precisa un ayornamiento adaptándola a los tiempos actuales. Y, por ejemplo, nosotros no estamos teniendo en cuenta que las guerras han cambiado. En un programa anterior ustedes hablaron, y Ricardo habló del tema de la guerra híbrida, por ejemplo, el concepto de las guerras asimétricas. Todo eso lo estamos viviendo en el día a día. La guerra híbrida ya no es el futuro del que se hablaba en determinado momento. Es el presente. ¿Qué vendrá después de esta guerra? Bueno, lo que sí sé es que estamos peleando, por ejemplo, ahora, estamos viendo cómo se pelea una guerra en Rusia-Ucrania con una gran predominancia del ámbito cibernético, el ciberespacio. Del cual se habla poco en general. Porque si bien nosotros estamos acostumbrados acá a los fraudes electrónicos, los hackeos de las cuentas bancarias y demás, pero es mucho más profundo el tema. Es tan profundo que ahora, por ejemplo, el narcotráfico a nivel mundial está utilizando todas las herramientas que existen en la dark web o en la web profunda para que, utilizando las herramientas que le brindan todos estos nuevos elementos que hay de código abierto, las criptomonedas y todo ese combo nuevo que existe de manera paralela, poder traficar y generar un nuevo mercado en materia de las drogas sintéticas, que son el futuro del narcotráfico mundial. Las drogas sintéticas van a terminar copando el mercado mundial del narcotráfico. Bueno, pero eso es un ejemplo de lo que yo quiero decir de cuando empezamos a hablar de la seguridad. Hay muchos planos para hablar de la seguridad. ¿Y Naciones Unidas se debe ayornar? Yo creo que sí que se debe ayornar. Adaptarse a este mundo tan complicado, tan desafiante que estamos viviendo. Porque si vamos a la realidad de los hechos, como dice Ricardo, el que está en el terreno, que es lo que me sucedió a mí todos estos años, en el terreno hay que tomar decisiones. Y también las decisiones hay que tomarlas rápido, no de manera impulsiva, Gustavo, no de manera impulsiva, rápido. ¿Y qué institucionalidad tenemos para eso? Más allá de Naciones Unidas. Por ejemplo, en Europa hay una oficina, un organismo de seguridad, cuasi continental, que no sé si atende todos los niveles, pero tiene un alto grado de coordinación entre los países. En África creo que no. O sí, no lo sé. Usted nos diera un poco. Hay organismos que... Por eso me pregunto un poco inicial de decir, ¿cómo está institucionalizado eso? O si hay una gran faltante de eso. ¿Latinoamérica tiene su foro de seguridad o su entorno de seguridad atendiendo esos nuevos planos? ¿O tiene un sistema de seguridad que atiende a planos más antiguos que ahora está empezando a pensar en esos nuevos planos? Y quizás esté llegando tarde o no. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el mundo? ¿Es muy desparejo el aborde de esa nueva realidad? Sí, es muy desparejo. Es muy desparejo. Una de mis experiencias fue, estando en Buenos Aires, conocer la gestión de la Interpol, que tiene una base en Lyon y otra en Buenos Aires. Entonces hacen relevos de turno cada 12 horas. Entonces se pasan las novedades de una parte del mundo hacia otra con un relevo de guardia frente a monitores y demás. Y entonces pude ver en determinados momentos cómo era el tema de las alertas azules, las alertas rojas, las amarillas, cómo se maneja la información. Hay mucha información. Latinoamérica ha quedado olvidada. Pienso que estamos en un continente hermoso. No quiero caer en la repetición que todos escuchamos ahora muy frecuentemente, porque ahora mucha gente está opinando de la seguridad y proponiendo ideas que no son nuevas, sino que intentan ser novedosas. Y sobre todo, en estos lares, están proponiendo adaptar modelos extranjeros o modelos de otros países para solucionar nuestros problemas. Ahí estamos hablando de seguridad interna. Seguridad interna. Quizás ahí hay otra pregunta que hacer también. Es decir, ¿estás tan separada de lo que yo estoy preguntando? No, para nada. Yo lo que te quería explicar... Porque mi visión primera era pensar en una estructura de seguridad regional. No existe. No existe. No existe. No ser los organismos como Interpol, o en Europa la Europol, digamos que son policías y que tienen un manejo muy policíaco del tema. ¿Verdad? No existe lo que vos decís. Pacotti, de repente coincide conmigo, nosotros hemos hecho una serie de programas geopolíticos vinculados a temas geopolíticos, no entramos tanto en el tema de seguridad, pero el común denominador de esos programas hemos terminado que ese famoso espíritu latinoamericano brilla por su esencia. Y nosotros como militares, si bien, y más la marina que, como decimos, el mar nos une y nos permite intercambiar opiniones con otras marinas latinoamericanas, no existe la mentalidad como lo puede ver el oyente o escuchar el oyente, de los procesos de integración de defensa como existe en Europa. No hay la idea de formar un contingente latinoamericano de defensa interna o externa. La lógica, pero no es los vinculados al tema profesional, el militar, sino que es el político el primero que dice que empiezan a haber problemas de soberanía cuando lo que está en riesgo es la soberanía de su Estado, que de repente la ayuda de otro Estado lo puede terminar salvando. Pero en la lógica cae por el tema político y no por el tema militar, porque nosotros las marinas hacíamos maniobras de repente con 20 países en Latinoamérica. A los oyentes les estamos pasando algunas fotos de las intervenciones de nuestro invitado durante algunos momentos de su carrera. Ahí estaba en Venezuela y acá... Bueno, para los oyenta, Sergio Vera, el que iba a ser el secretario general de Naciones Unidas, el primer brasilero, después de una línea estratégica de Brasil a lo largo del mundo, presidente de la OMC, comandantes en jefe, force commander de tres misiones de paz, asesor militar brasilero en Nueva York. Y este señor, muy amigo acá del capitán Bacotti, que lamentablemente murió con un bombazo más 20 personas más y que muchos se cuestionan cómo no lo sacaron después de dos días de estar apretado por las planchadas del edificio, que yo no sé, Bacotti, en qué andaba en ese momento cuando fue el bombazo. En realidad, la relación que tuve con Sergio Vera fue corta, pero muy rica. Aprendí mucho. Era una persona muy inspiradora, muy inspiradora, y que tenía en alto concepto a las fuerzas de paz que enviaba el Uruguay a las misiones, casualmente, porque él había tenido una vivencia en Camboya muy importante con uruguayos. y entonces tenía un aprecio ahí de reunirnos y de compartir una cantidad de situaciones. ¿Qué pasó con Sergio Vera? Que él me había propuesto ir para Irak, pero yo no había terminado todavía mi contrato y mi estadía legal en Timor Oriental. En ese interín fue que ocurrió el atentado y que se llevó la vida de él y 22 colegas más de la ONU que creo que en una de las diapositivas están los nombres de todos los que murieron en Bagdad, que fue un atentado gigante. Y fue la razón de mi ida a Bagdad. Yo fui asignado a hacer una investigación sobre ese atentado. Luego de que se evacuara a todo el personal de Naciones Unidas de Irak, me enviaron a mí para eso. Es más, fue mi ingreso al Secretariado General de la ONU fue esa asignación. Ahora, dentro de todo ese ambiente de colegas y de gente que se maneja a ese nivel, con el cual, por supuesto, además dejen relaciones personales, obviamente, también hay representantes de Estados Unidos, hay, supongo, representantes de todos los países. ¿Cómo viven los representantes de esos países tan decisivos? El hecho de que de repente mucha de la pérdida de fuerza de las propias Naciones Unidas se debe a las visiones contrapuestas del gobierno de esos países y que son hoy los que están desobedeciendo a Naciones Unidas y quizás relativizando su poder. ¿Me explico? Es decir, hoy Naciones Unidas no tiene mucho poder, pero no es que no tenga mucho poder por culpa de Sudáfrica, Turquía, India o quien fuera. O sea, no tiene mucho poder porque ni en la Casa Blanca, ni en el Kremlin, ni en Beijing, nadie está levantándoles el teléfono. Vamos a ser claros. Sin embargo, muchos de esos funcionarios de seguridad pertenecientes a sus órganos militares o de Estado en general forman parte de esas misiones de Estados Unidos, facilitan el funcionamiento de la propia organización. ¿Ellos cómo viven ese hecho de tener que defender eso y llevarlo adelante y ver que están, digamos, en una especie de época de vacas flacas porque sus gobiernos son los que están ninguneando? No sé si es la palabra, pero se acerca mucho, ¿no? Bueno, yendo de atrás para adelante, creo que es bueno para ordenar un poco, decir, Estados Unidos, en términos de seguridad, fue el generador de una doctrina que se llamaba desde el mar, que significaba proyectar el poder desde el mar. No era nada novedoso porque lo habían hecho los antiguos, pero Estados Unidos el espíritu de Mahan, ¿no? Claro, tenía su doctrina desde el mar. Cuando llegó Bush, padre, que pienso que es un personaje, lo menciono en mi libro, es un personaje ineludible de la historia contemporánea y del tema de negociación y resolución de conflictos y generador de un nuevo estilo de la diplomacia. Yo lo estoy estudiando desde sus decisiones en la guerra. Me impresionó mucho cuando dijo que no se entrara en Irak y dio la orden de que Schwarzkopf se parara en la frontera y a mí me impresionó mucho la decisión esa. Ahora lo estoy estudiando, estoy estudiando y leyendo algún libro sobre él y noto algo distinto desde mi ignorancia, ¿no? Es un personaje que creo que hay que darle más importancia en este momento del mundo porque él generó también durante su mandato, acuérdate que él estuvo también en la caída de la Rusia como la conocíamos antes, la Unión de la República Socialista Soviética, la perestroika, lo vivió de cerca con su amigo. Después intervino también en lo de Tiananmen y generó lo que se llamó la doctrina de la seguridad multidimensional que es muy conocida dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y de lo que hoy se llama el Homeland Security Department y demás en Estados Unidos. Ese concepto de seguridad multidimensional generado por la época Bush, hoy en día a partir del año 1994 las Naciones Unidas lo adoptaron y le cambiaron el nombre, se llama seguridad humana. Entonces hay mucha gente hablando de seguridad humana, hoy por hoy lo podemos escuchar en muchos discursos de políticos que no creo que sepan cuál es el origen de seguridad humana, el concepto de seguridad humana surge de ahí, es un derivado del concepto de seguridad multidimensional de Bush. Entonces hay que digamos ver las cosas desde otro ángulo, tratar de ver el tablero desde arriba para empezar a intentar comprender en qué estamos metidos hoy por hoy. Entonces Latinoamérica no tiene un sistema regional. ¿Quién lo tiene a ver como región? En Norteamérica sí, Norteamérica, Europa con todas sus... No, no lo tienen. Nosotros tuvimos por ejemplo el TIAR, ¿verdad? Sí, en teoría seguimos teniendo. El TIAR nos tendría... El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. De Asistencia Recíproca no tendría que seguir funcionando. Después de los hechos de Malvinas, aquello estuvo muy discutido el TIAR y las lealtades y traiciones que hubieron en aquel momento. Cuando me tocó estar en Guyana en donde estuve casi dos años vi algo que no sabía que existía de la época de la guerra de las Malvinas y que fueron las bases logísticas de las fuerzas armadas británicas del Reino Unido en Guyana. Estructuras que están ahí quedaron porque las estructuras logísticas lo que es infraestructura lo que es hormigón eso queda eso no lo destruye nadie es decir que en algún momento alguien se imaginó que eso va a servir para el futuro lo cual me lleva en este hilo de lo que estamos hablando de las estructuras regionales que pasa de un lado al mundo y de otro a comentarles que nosotros en Latinoamérica tendríamos que empezar de nuevo porque manejamos el tiempo de una manera muy diferente de la que se lo maneja en el Medio Oriente y de la que se maneja en China nosotros manejamos el tiempo de otra manera nosotros somos como siempre digo cortoplacistas lo que no salió para la semana que viene no existe no existe más allá del otro lado del planeta esto que hablamos lo vienen pensando desde hace 300 años entonces de una manera casi que normal vos estás preparando a tu tatarañeto para que sea el que apriete el botón el día que haya un conflicto dentro de 300 años y se trabaja de manera normal eso de manera que pienso que el conflicto de Gaza en este momento es un punto en el hilo del conflicto histórico que hay ahí porque yo viví también la guerra del Líbano en el 2006 y empezó muy similar a esto a lo que sucedió ahora en vez de Hamas era Hezbollah pero pasó lo mismo la semana pasada Robert Kaplan hizo una entrevista diciendo bueno esto es parte del calendario como parte del calendario le pregunta al periodista y él dice si si esto termina dos semanas después atenderán a Hezbollah una pregunta Tabacotti claro es así Guyana francesa es sede de la legión extranjera hay unos 10.000 efectivos que entrenan para selva yo leí algunos artículos militares que hablaban de que en caso de que Venezuela tuviera alguna intención con Guyana aparte de la presencia británica había mandado un patrullero la legión extranjera iba a actuar por la unión europea en respaldo de Guyana ¿factible? no lo veo tan alejado tan real eso tampoco pienso que sea descabellado pero si pienso que hay muchos intereses porque al haber surgido esto de petróleo lógicamente que cambia toda la ecuación de lo que es el conflicto del Esequibo el conflicto del Esequibo va a ser ganado digamos ya está laudado para Guyana ¿cómo es Guyana para la gente que nos está escuchando? Guyana es un pequeño país celvático la gente ¿cómo es? ¿cómo se vive? ¿qué se vive? la gente es una mezcla de afro afrodescendientes e hindúes ¿es musulmán? no son católicos son protestantes y la parte de hindú son hinduistas ah claro hay una mezcla importante y se van pasando el gobierno de una religión digamos a la otra van alternando allí en en las Guyana es musulmán la que está al lado no 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 hay una de las tres que integra las Guyanas las Guyanas son tres sí francesa la francesa la holandesa y la británica ahora están independizadas a no ser la francesa no hay ningún pero hay una hay una que integra el movimiento islámico que nosotros ah bueno perdón la Guyana británica es la la primer cabecera de playa del estado islámico en latinoamérica sí los primeros este que se reunieron cuando fue el atentado del 7 de octubre lo mandaron para la Guyana pero no quiere decir que sea musulmán es más establecieron su oficina al lado de la oficina de la ONU con Fernando Gacotti y Ricardo Barbosa en dos minutos más volvemos a estar con ustedes nos vamos a dar una pequeña tanda y volvemos para el último bloque de la hora global o por la web óptica nova siempre en 21 Yellauri ¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de seguridad en la carretera o en la ciudad? quiere decir que Bridgestone te va a estar ofreciendo durabilidad agarre y control Bridgestone controle tu vehículo en cualquier situación Bridgestone la marca de neumáticos número uno del mundo acá traje los dips ¿Qué pasó con los invitados? Ana y Roberto están en el baño fascinados con la loza roca Andrea y Martín en la cocina enloquecidos con los revetimientos portobelo y los muebles Johnson y Alberto no me lo vas a creer se sacó la ropa y se metió en la ducha Hans Grobe pero la idea era juntarnos para charlar ponernos al día es lo que pasa cuando reformas con Bush y compañía che vengan que tengo unos cuentos increíbles para ¿sabían que del 15 de abril al 31 de mayo está la promoción Bush y Itaú cuatro marcas con 25% de descuento tranquilos calma siéntense que descuento Alberto por favor te alcanzo una toalla últimos días hasta el 31 de mayo 25% menos y planes de financiación pagando con tarjetas de crédito Itaú en todos los productos Roca Hans Grobe Johnson y Portobedo Bosch y compañía Montevideo Punta del Este La Orquesta Juvenil Nacional del Sodre presenta Sonoridades Con la dirección de la maestra Claudia Riero la orquesta descubrirá sonidos y texturas de nuestro continente interpretando obras de Villalobos Chávez Saint Science y Moncayo Una velada llena de ritmo y color junto a la violinista ganadora del concurso de jóvenes solistas 2024 Nicole Cedeño Sonoridades Miércoles 29 de mayo 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta Entradas en venta en Ticantel y Boleterías del Sodre Sodre Donde las emociones cobran vida Por si te preguntan ¿Qué emisora escuchás? Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio ¿Estás escuchando? La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial Buenas tardes amigos Seguimos, seguimos, seguimos acá en la tarde Radio Mundo Seguimos en la tarde La Hora Global 1170 AM de vuestro dial por si le preguntan qué radio está escuchando Y estamos aquí con Fernando Bacotti pero ya él ha aprendido ya en su corta estancia aquí en el estudio que acá también el tiempo de oro y se nos fue pero no podemos dejar este momento sin mostrarles este libro que se llama Un Mundo Transformado no sé si se puede ver en todo caso le damos una ¿Está en la diapositiva? No, no está pero si lo podemos acercar a a Juan Pablo escrito por Fernando Bacotti más de dos décadas de desafíos y cambios en política y seguridad impacto en Latinoamérica Un Mundo Transformado es de principio a fin un libro de no ficción que nos engancha por su realismo y su crudeza qué rapidez Juan Pablo es un libro honesto y jugado porque en esa despreocupación de guste a quien guste o enoje a quien enoje el camino elegido es el de la verdad sin medias tintas navega en la geografía entre la guerra del Líbano a los cárteles de la droga en Colombia pasando por las crues realidades de los barrios en Uruguay bueno estas frases prometen mucho este Fernando ¿qué quisiste contarnos acá? acá en este libro que es el primero porque me hicieron ver desde la editorial que no que no debía escribir mucho que los libros hoy por hoy los libros modernos tienen una tendencia tener no más de X cantidad de páginas el formato el tamaño la tapa en fin que sea ágil de leer pienso que que se ha cumplido con todos los este los protocolos actuales para que la gente lo lea de manera dinámica es mi experiencia y mi visión mi visión mi opinión sobre el tema de seguridad en el mundo y lo que ha sucedido en los últimos 24 años pero más allá de todo creo que este libro es un punto de partida para el que no sabe de seguridad sepa un poquito más y que los que saben reafirmen algunas cosas el hilo conductor del libro es la seguridad justamente en todo su su sentido en su más amplio sentido la seguridad ese es el hilo conductor del libro porque uno va a ver que en una página estoy hablando de Colombia y en la siguiente estoy hablando del Líbano y en la otra estoy hablando de lo que pasa en el Marconi pero el hilo conductor es la seguridad o mejor dicho en la falta de seguridad pero una seguridad según lo cual tú nos has dicho está desatendida hoy no está prevista no está atendida desde los gobiernos no está vista a largo plazo se está transformando en un problema que crece sí sin duda quizás no estaba preparado o la sociedad no estaba preparada para atender el problema en su real magnitud como no lo están casi ningún gobierno de la región están sobrepasados por la realidad del problema claro acá particularmente en los gobiernos regionales utilizaron mucho la pandemia para luego que terminara decir que habían bajado los delitos y los índices delictivos y fue todo una falacia eso fue producto de la pandemia las bandas criminales y el crimen organizado como tal el crimen organizado transnacional aprovechó la pandemia para reorganizarse ayornarse aprender nuevas técnicas traer más armas introducir más armas del mercado negro en todo lo que es el tema regional y nosotros bueno si no no tendríamos AR-15 tirada por ahí o Galashnikov cuando aparecen ¿verdad? no estábamos preparados ¿es un libro pesimista entonces? no no es un libro pesimista yo en general yo soy una persona optimista pero pero en esto de en esto de la seguridad y si hay que hacer pronósticos si no soy no soy muy optimista ¿por qué? porque somos cortoplacistas si no tenemos la capacidad de sentar en una mesa todos los partidos políticos y que se comprometan seriamente seriamente honestamente a cumplir una hoja de ruta como tantos hablan ahora de la hoja de ruta la hoja de ruta hay que sentarse poner la firma y cumplir pero además habría que generar algún mecanismo legal para que el que no cumpla tenga algún tipo de castigo ¿verdad? porque no puede ser que tú porque sos candidato prometas y después no cumplas las promesas en campaña como generalmente están dirigidas a personas que en algún momento depositan la confianza en el que le dan el voto esperan que una retribución ¿verdad? la retribución es generalmente esperan que se cumplan las promesas entonces los políticos tendrían que de alguna manera estar obligados a cumplir sus promesas o decir esto capaz que no lo puedo cumplir o sea prometo que voy a hacer todo lo posible para bajar el nivel de tal cosa en materia de seguridad no decir voy a bajar un 30% yo leí el libro completo y como decías vos Gustavo para cualquier persona que no esté vinculada a las temáticas obviamente si nos están escuchando es porque algo le interesa es un buen libro llevadero liviano en el sentido de que no se hace pesado la lectura fácil de leer de llevar en el bolsillito como siempre digo no tiene cable no necesita batería no se agota no lo puede uno leer lo puede subrayar ponerle sus anotaciones y como dijo el capitán Bacotti va saltando distintos temas de un punto a otro distintos lugares del país pero también va mostrando que cualquier persona que tenga la capacitación la voluntad las ganas y la cuota de fortuna porque hay que tenerla para este tipo de actividades puede estar involucrado en este tipo de actividades porque yo siempre le digo a mis alumnos en facultad entran a la página personal en Naciones Unidas y se pueden postular le piden requerimientos académicos después como lo tuvo el capitán Bacotti y otros más en el terreno uno va a demostrar a ver si realmente tiene ese carácter tiene esa prudencia que pide Maquiavelo tiene esa velocidad en la toma de decisión porque la misión principal de él como seguridad no es agrandar el problema sino es minimizarlo y hacerlo manejable para que se pueda cumplir el objetivo que le establecieron se nos fue el tiempo pero le voy a proponer dos o tres preguntitas rápidas por si o por no pero por si o por no porque si no me matan del otro lado del vidrio en los países importantes en esos países que vemos en los titulares y que en realidad hoy se han transformado en un misterio como son China Estados Unidos hoy también es un misterio Estados Unidos y Rusia etcétera que son los que están en definitiva peleando esas cosas grandes ¿tienen problemas de seguridad interna o se manejan con mayor solvencia que se maneja en el resto de los países? ¿sí o no? sí tienen problemas ¿están relacionados con la seguridad exterior? ¿lo manejan de una misma manera o son ambientes distintos? son ambientes distintos pero están relacionados con los problemas del exterior el caso claro es Estados Unidos ahí está un analista de seguridad chino y un analista de seguridad estadounidense ¿están tan alejados conceptualmente desde su aborde profesional del tema? no pero el chino seguramente tiene un abordaje mucho más profundo que el norteamericano y más amplio también no solo profundo sino más amplio con esas frases ya estoy agendando el próximo muchísimas gracias Fernando por habernos visitado espero que se haya pasado bien un verdadero placer gracias jefe por venir la idea es recibirte con Corea IA y que se puedan charlar de estos temas de forma que podamos aprender el tiempo siempre es corto pero ¿qué le vamos a hacer? son las reglas de juego y las reglas de juego implican amigos que nos debemos despedir que debemos por supuesto recomendarles que durante dos horas que vienen ahora no envejezcan porque van a escuchar Eduardo Rivero manejar la mejor música del mundo desde hace tarde mientras nosotros como cada martes y cada jueves a las 15 horas los vamos a esperar aquí en el 1170M de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo en los estudios de Radio Mundo en el paralelo 35 desde donde vamos a pretender otra vez entender este nuevo desorden mundial chau gracias la hora global martes y jueves a las 15 horas repite a las 21 horas